Hoy os traigo dos de mis mayores secretos. Primer secreto, mi mezcla de especias infalible para pollo. Risky Chicken. Risky Chicken. Vas a empezar cortándote un par de pieles de limón y un par de pieles de lima. Y los cortas en trozos un poquito más chiquititos. Enciendes el fuego al mínimo y en la sartén vas a poner una cucharada de bolas de pimienta negra. Y también la piel de limón y de lima. Tostar las especias consigue que el sabor sea tremendamente bestial. Y cambia totalmente por completo el hacerlo crudo a hacerlo tostado. Han pasado un par de minutos. Fíjate que la piel ya empieza a deshidratarse y a encogerse. Es el punto perfecto para apagar el fuego. Vas a poner ahora un puñadito de sal de escamas. Y una cucharada de orégano. Ten cuidado porque este es el momento en el que se te puede empezar a quemar el orégano. Y no queremos que se nos queme, queremos que se tueste solamente. Estás a medio minuto de tener listo tu risky chicken. Te presento ahora tu nuevo mejor amigo, el molinillo de café. Pon ahora todas las especias tostadas dentro de tu mejor amigo. Tapas y caña hasta que esté muy fino. El olor es tremendo, el sabor es bestial, pero le falta algo para convertirse en el auténtico, el tremendo, el incomparable. Risky chicken. Café soluble. Ponle media cucharadita. Pégale otro meneo. Lo podrías utilizar con lo que te dé la gana, pero para mí la forma perfecta es hacerlo con pollo a la plancha. Córtate dos lonchas muy finas, muy finas de pechuga de pollo. Y vas a colocar especias por encima y sobre el papel. Vas a poner ahora un chorrito de aceite de oliva en cada una. Haz la vuelta y otra vez la vuelta. Vuelta y otra vez la vuelta. Cierras el papel. Y directo a la sartén. Mientras el pollo se cocina, te vas a coger un rabanito y lo vas a cortar en lonchas finitas. Ha pasado poco más de medio minuto y lo tienes listo. Espectacular. Córtate un trocito de lima. Pon los rabanitos por encima. Colócate las pechugas encima de la lechuga. Y para acabar de darle caña, coge todo el juguito y se lo echas por encima. Super Sam Risky Chicken. Bestial. Está tremendo. Y mi segundo secreto.